Vamos a hablar de Engie, de energía, pero antes me gustaría plantearte una pregunta. Antes hemos hablado de esas voces a veces críticas con la sostenibilidad. Yo creo que eso lo tenemos superado, pero lo que sí que te quería preguntar como líder, como CEO, ¿esto de la sostenibilidad para ti es un gasto o es una inversión? Muchas gracias, Jaime. Gracias por contar con nosotros. Gracias a Foretica y gracias por la pregunta, que no es ni más ni menos que una pregunta difícil. Tal y como nosotros lo vemos a día de hoy, el mercado está cambiando y viene cambiando desde hace bastantes años. Por un lado, los clientes cada vez buscan más productos sostenibles, es decir, los hábitos de consumo del cliente final están cambiando. Pero también lo que se está dando al mismo tiempo es que los inversores están cada día buscando retornos de capital que estén más linkados a productos sostenibles. Por tanto, al final, cuando ves esas dos dinámicas que están jugando en paralelo, básicamente nos obligan a las empresas a hacer una reflexión sobre nuestros modelos de creación de valor. En esa reflexión sobre los modelos de creación de valor, prácticamente al final la conclusión clara es la sostenibilidad. Y yo creo que por eso hemos venido apostando las grandes corporaciones en los últimos años. Pero es que además, además de hace unos años para acá, y yo citaría básicamente la crisis de la pandemia, tenemos un elemento acelerador en esa sostenibilidad. Tenemos básicamente la crisis de la pandemia que reposiciona una serie de valores como preservación del planeta, la salud, como antes mencionábamos. Tenemos también la guerra de Ucrania, todo el conflicto geopolítico y efectivamente la crisis energética derivada. Y a eso le unes toda la reflexión que teníamos sobre el cambio climático a través del Acuerdo de París del año 2015. Si miras esos tres elementos, que son elementos para mí aceleradores, básicamente tienen una serie de efectos derivados. Los efectos derivados, lo decía ahora Antonio, es fundamentalmente paro, es fundamentalmente pobreza, es fundamentalmente crisis migratorias, es fundamentalmente pérdida de valor en las familias, pérdida de valor en general en el consumidor final. Y nosotros lo que entendemos es que esos elementos de aceleración y esas consecuencias que estamos viviendo dentro de esta crisis solamente tienen una respuesta. Y para nosotros la respuesta es la sostenibilidad. ¿Y por qué la respuesta es la sostenibilidad? Porque la sostenibilidad al final está buscando fundamentalmente cómo consumir de una manera más eficiente y aquí no hablo únicamente de energía, hablo de en general un consumo eficiente. Cómo hablar de modelos de generación de valor que tengan en cuenta economías circulares. Cómo hablar también de industrialización, poniendo en valor todos los recursos locales que en un momento determinado pudiéramos tener en un territorio. Por tanto, la sostenibilidad para nosotros es un claro aliciente a la situación actual. Luego lo que estamos viendo también es que las empresas cada vez se están moviendo más en esa sostenibilidad. Yo no sé si ayuda efectivamente la regulación que hemos tenido. Lógicamente desde el año 2018 las empresas en España, empresas por encima de 500 empleados, tienen que reportar en términos de ESG. Y eso lo que hace básicamente es que efectivamente tengan que hacer una reflexión de qué están haciendo en su dinámica habitual para incorporar en sus modelos de negocio esos ESG. Pero también las grandes corporaciones, las corporaciones que a día de hoy estamos en Foretica, cada vez más estamos pensando más cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra razón de ser en esa reflexión que comentaba al principio sobre la generación de valor. Y ese propósito y esa razón de ser cada vez más pasa más por buscar un equilibrio entre cuál es mi beneficio económico y cómo con ese beneficio económico puedo tener un impacto en el planeta y puedo tener un impacto en las personas. Por tanto, la sostenibilidad a día de hoy es un must. Me preguntabas a día de hoy si es un coste o es una obligación o es una necesidad. Nosotros estamos claramente convencidos de que es una necesidad. Y en la medida que tú integras sostenibilidad en tu modelo de creación de valor, levantas una serie de palancas. Lo primero es levantas qué tipo de productos o qué tipos de servicios tú quieres sacar al mercado. Y eso te coloca en una innovación prácticamente constante. Pero además también levantas financiación porque los mercados, los mercados de capitales a día de hoy están buscando colocar activos que sean sostenibles y que sean financiables. Si miramos lo que está pasando en España a día de hoy, no solamente las empresas energéticas estamos sacando planes de sostenibilidad. Yo creo que todo el mundo está sacando planes de sostenibilidad. El retail está sacando planes de sostenibilidad. La banca está sacando planes de sostenibilidad. Ayer estaba en otro foro similar. Compañías de seguros que están sacando planes de sostenibilidad. Para mí, al final, yo creo que hay que invertir en sostenibilidad porque esa sostenibilidad es la que garantiza hoy en día la viabilidad industrial de las compañías. Pues Loreto, vamos ahora a hablar, porque antes hemos dibujado una visión muy estratégica, financiera, hemos hablado de propósito, hemos hablado de valor. Ahora nos gustaría que nos hablaras ya desde la perspectiva de Engie. ¿Dónde están esas oportunidades de capturar ese valor de la sostenibilidad? Pues en el mundo energético la verdad que las posibilidades son muy amplias porque lógicamente nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con transición energética. Llevamos trabajando muchos años en transición energética. Esto no viene de alguna manera de la dinámica más reciente o de los aceleradores más recientes que se están produciendo en el mercado. Nosotros sacamos un plan estratégico ya hace muchos años que se basaba fundamentalmente en sostenibilidad. En las tres patas de la sostenibilidad, pero lógicamente como compañía energética, que somos la parte que tiene que ver con medio ambiente, intransición energética, era una parte muy, muy significativa en nuestra estrategia. Nosotros desde ese momento ya veíamos un mundo energético distinto al que estaba en ese momento. Me refiero a los años 2014, 2015. Veíamos un mundo mucho más descarbonizado y por tanto con la necesidad de una incorporación, una transformación de un portfolio de generación, de generaciones mucho más térmicas a generaciones mucho más renovables. Y veíamos un mundo mucho más descentralizado y digitalizado. Y ahí me refiero a todo lo que tiene que ver con ayudar a la demanda. Ayudar a la demanda no solamente a consumir de una manera mucho más eficiente, sino también a ayudar a la demanda a consumir una energía mucho más verde, mucho más descarbonizada. Por tanto, ese plan lo íbamos rolando de alguna manera en los últimos años. En el año 2019, previo a la pandemia, además aumentamos la apuesta e incluimos dentro de los estatutos de nuestra compañía que efectivamente queríamos ser una compañía sostenible y que la sostenibilidad era el pilar de nuestro modelo de negocio. Y básicamente lo que decíamos era una compañía que sí quería tener beneficios, sí quería tener profits, pero quería tener profits con un impacto positivo en el planeta y un impacto positivo en las personas. Y eso lo hacíamos a través de una descarbonización masiva de la economía, no solamente en nuestro porfolio en interno, sino también en nuestro porfolio en externo. Hemos venido trabajando en esto, hemos venido trabajando en los últimos años, tenemos básicamente cuatro actividades de negocio, todo lo que tiene que ver con renovables, que es básicamente una apuesta masiva de miles de millones de euros de capital desplegado en los 70 países en los que estamos. Para daros una idea, en España llevamos en dos años desplegados 3.000 millones de euros de capital en proyectos renovables. Una inversión también en redes, una inversión también muy masiva en todo lo que tiene que ver con soluciones a cliente. Es decir, nosotros nos creemos que ese mundo más descentralizado significa ayudar a nuestros clientes, de alguna manera capitalizando todo el conocimiento industrial que como compañía tenemos para esa descarbonización masiva y ponerlo en las manos de nuestros clientes para efectivamente ayudarles a lo que nosotros llamamos definir su ruta hacia la descarbonización, que depende del cliente, tiene distintas velocidades, tiene distintas aceleraciones en un momento o en otro y que al final tienes que buscar un equilibrio económico entre lo que el cliente, en muchos casos cliente industrial, entiende que es sus compromisos medioambientales buscando un trade-off entre sus compromisos medioambientales y la situación económica. Por tanto, en Engie la sostenibilidad forma parte fundamental del modelo de negocio. Creemos que en esa apuesta de sostenibilidad a día de hoy estamos muy bien posicionados, estamos muy bien posicionados porque todo lo que está pasando a día de hoy en el mercado y cuando hablamos por ejemplo del mercado energético y de transición energética no hay una respuesta clara a todo el problema geopolítico a día de hoy en los mercados. Pero si parece que hay una solución de consenso es la búsqueda de energía más barata, de energía más accesible, de energía más local y yo creo que eso pasa por más renovables, pasa por más eficiencia energética, pasa por soluciones más descentralizadas. Así es que tenemos un plan de negocio absolutamente alineado con la solución, con una parte de la solución al problema actual. La realidad del día que estamos viendo es que el sector en general, los sectores industriales, están teniendo una aceleración en sus compromisos medioambientales importantes y hoy en día trabajamos muchísimo, muchísimo, muchísimo más que hace tres años para el sector industrial para ayudar a esa ruta hacia la descarbonización pues con soluciones mucho más locales, con generaciones, redes de calor y frío, fotovoltaico descentralizado, pues todo dentro de ese marco de sostenibilidad del que veníamos hablando. Así es que muy contentos y a tope con muchísimos proyectos. Mucho por hacer, mucho crecimiento en esa reingeniería del mapa energético, desde luego una oportunidad para alinear los intereses económicos, sociales y ambientales. Gracias, ¿no? No, no. No.